Hola que tal gente como estan? Soy Lorchavizar44o y aca tengo la parte numero 12 de Pokemon Live Platinum y nos encontramos en, no me acuerdo en que bruta, una bruta, no me acuerdo el nombre, a ver el cartel que dice la bruta 412 es casi llegando a ciudad serenidad parece que se llama asi que nada vamos a poner, como estamos? estamos medio mal porque no me cure vamos a poner a Godire que esta mejor de salud y vamos a continuar por esta luta como? con un combate contra una chica y bueno, pasa que este capitulo no voy a decir nada porque osea, estaba pensando una cosa no? osea me encanta que haya gente como el señor Brook de Waxhack de los foros de Waxhack como el otro muchacho que tradujo Pokemon Ashgay pero la verdad para traducirlo y que tenga todos esos sabores que tiene en los juegos es como que te saca las ganas de jugarlo no? vean eh, que mato este bicho chispa y adios en el 41 y quiere prender rayo, uy perfecto, bueno un ataque genial, ya era hora eh, vamos a ponerle, sacarle chispa, carga, carga porque asi ya tengo dos ataques por las dudas no? uno para liquidar y uno para matar todo lo molesto muy bien quien viene? guardotol chispa dale puto muerite listo, bueno como iba diciendo imanes, potencia de ataque de tipo eléctrico, genial nos puede servir eso como iba diciendo osea eh, me parece fantástico que hayan traducido los juegos por ejemplo Platinum que gracias a eso esta haciendo la serie pero estuve viendo que tiene esos bugs muy molestos ademas hay cosas que se sacaron del juego por ejemplo el tutor de motes no esta mas, es un viejo que esta en un pueblo que pasamos ya y no esta, me molesta mucho eso pero ya encontré la solución que seguramente después les voy a explicar como voy a hacer lo que les quiero pedir por favor si me pueden hacer un favor ustedes que son tan buenos conmigo es que alguno me puede pasar en la descripción un link del Live Platinum en ingres no? por que? bueno porque tengo una idea y necesito el Live Platinum para eso y cuando después pueda poder conseguir los nombres que quiero poner los nombres ya a mi equipo y cuando ya tenga completito les voy a mostrar que es lo que voy a hacer así que por ahora hay que esperar un poquito aunque quiero esperar osea si me pueden dejar el link buenísimo, asi ya lo descargo y creo que hasta que no tenga vuelo y que evolucione mi Dragonair no voy a poder hacer nada así que falta todavía pero van a tener el nombre los Pokémon antes de la liga van a tener el nombre tenganlo asegurado Luciano tendría que entrenar a los otros ya no? porque están un poco bajo de nivel ah bueno no se en realidad después fuera de cámara los entreno un poquito o no, y este? Lunik LOR! hace mucho tiempo que no luchamos verdad? luchamos ahora? dale, perfecto Lunik el Pokémon Ranger este tiene un Infernail, ah la verga Luciano un surf obviamente adios que mas tienes? un Luz Ray ok escavar ah usó contoneo carajo ah esta, pegale perfecto, muere porque tengo un ataque aumentado por 2 y no me fijé que mas a ver ah el cosito este, vamos Luciano uh se escapó, bueno no importa y dos pulso fallo fallo hielo y a tomar por culo este tiburón de arena muy bien muy bien ya tengo 6 medallas date pisa y consigue tu la sexta eh? muy bien lo vamos a hacer ahora quedate tranquilo boludo que hay aca? pie de agua, bueno útil útil para el que tenga alguien que evolucione por pie de agua por ejemplo poliwyr, oh y que paso aca? equipo Vapor vendiros Teva esta detenida y pasara esta interrogacion equipo Vapor ja a Teva ya le ayudaremos pero tenemos un gran plan bastante bueno ya nos veremos jejeje ah usaron vuelo esperemos que el señor Steven pueda con ellos o sea máximo pasa que puso el nombre que esta en ingles que es Steven bueno llegamos al pueblo loco le voy a mostrar, vamos a ver que hay eh ok muchos objetos tienen efectos en batalla eso eso es por decirme la medalla de Serena te permite usar la voz 02 vuelo mira que viene mito Snorlax z z z z z que boludo para poder viajar a lugares visitados necesitas aprender vuelo oh miren conseguimos vuelo perfecto realmente nos falta llegar a evolucionar a Dragonite en Dragonite y ya esta voy a dar una opinión personal de un tema saben que detesto los niños beta? bueno los niños beta esta bien que tengan sus cosas espera que pasa aca? necesito un poco para investigar ¿me cambias tu sandwich por mi gaveler? no tengo ninguno así que no los niños beta hagan su mundo no me molestas para nada si quieren jugar Call of Duty o minecraft jueguen lo que quieran tengan lo que puedan ver lo que detesto de los niños beta la pregunta es más por los niños beta sudamericanos es que quieren hablar en idioma español españa ¿por qué tienen que imitar la voz? yo sé que tienen asociados los que son la mayoría la mayoría son todos los youtubers grandes dentro de todos son todos españoles la mayoría ¿por qué tienen que hablar como si quieren imitar el acento gallego? gallego perdón gallego no porque sé que hay gente española no les gusta que le digan gallego perdón ¿por qué imitan el acento español de España? ¿por qué? ¿por qué? habla normal por el amor de dios la casa está cerrada gimnasio muy bien parece que está bloqueado así que vámonos vamos a poner un poco la mano vamos a entrar acá un abuelo ¿qué pasa abuelo? perdón ¿qué haces? soy el olvida movimientos ¡perfecto! nos contamos si set-tie le sacamos sacar corte perfecto y no, aquí está solamente le sacamos corte y ahora está mejor porque si queda pena el ataque nuevo set-tie le puedo enseñar vamos a curar y ahora seguramente debe estar por alguna parte de acá del día del gimnasio ya está 4 y 17 todavía no tengo que ir por ahí déjame pasar, carajo a ver, debe estar por acá bienvenido a la planta eléctrica ten cuidado con los calambres ok debe estar acá seguro la central de energía tiene pérdidas tengo que velarlas bueno, vaya hombre, vaya acá ¿sabes qué? aquí se produce electricidad para toda la región ajá o sea respecto a lo de los españoles o sea que también a veces digo por pero por gomeando joder coño algo así pero tampoco es que estoy habla lo que sé veo teoleo a niños gata y el otro día estaba viendo un peruano el teoleo era un peruano el canal y entonces teoleaba a otro sudamericano por ejemplo un argentino que hablaba o sea hostias hostias sos argentino boludo no digas habla como habla normal no quieras imitar algo no sé es opinión mía capaz ustedes dicen que es una boludez pero que sé concha de tu madre pikachu ay me cago en la pared si pedo de achota que es esto se mete 25 trueno bueno ataque fuerte si no los hay ¿no? la central eléctrica tiene pérdidas bueno si ya me dijiste peleemos contra este baltoy ok oepa se suicidó otro baltoy de palocas por favor ahí está Ninetales opa vamos perfecto este es el líder obviamente como sabemos que es un líder de gimnasio en la de platino fácil porque tiene el pokemon al lado bien conectaremos las turbinas y todo funcionará como antes genial funciona perfectamente volver al gimnasio ¿estás bien? ¿estás bien? estaba colocando las nuevas turbinas para averlar la central volveré al gimnasio ah me llama Vayner visita el gimnasio cuando quieras ahí está consumir como levita el estivire no camina levita muy bien ahora con eso quedamos el gimnasio abierto y lo vamos a hacer en este capitulo porque si obviamente vamos a curar 50 o 100 pokemon ay carajo a veces me veo que tengo las zapatijas y puedo eh usarlas pero me da pereza vamos al gimnasio vamos al gimnasio ajá ¿quieres vencer al Vayner? pues usa ataques tipo tiebra muy bien tengo acá algo para eso crocodile este es tu gimnasio te voy a equipar el huevo suerte o quien lo tiene a ver vestos las sectai carajo no me confundo los botones ay me cago en la mochila chota babies dms pokeball vuela humo osea vamos a equipar a arcana y para tener espacio porque no tengo lugar y te voy a equipar el huevo suerte después los objetos obviamente recomiendo que los guardemos todos en el pc los que no usemos como las piedras evolutivas objetos tipo que potencien ataques pero que no usemos como la semilla milagre todas esas cosas y acá obviamente es puro excavar la cima la tengo tengo la mt pero no la pienso usar para un pokemon que la pueda aprender como crocodiles así que tomar por culo eso lo digo en chiste pero no lo digo todo el tiempo osea miren eh todo esto es puro excavar y a la verga todo al menos usan pokemon interesantes eso esta bueno bueno ya para que mierda hablo miren la poronga que me tiraron aunque vi que hay un coreano que ganó un torneo con ese pokemon ok a ver oh fuck no lo vi esto vamos a cambiar ay contoneo en serio contoneo muere bastardo muere burushi desde cuando burushi es tipo eléctrico alguien me puede decir hijo de puta muy bien tomo la palanquita a ver activar el C y listo vamos con el ultimo creo yo un lupony pedazo de tipo eléctrico la puta madre triturar triturar y adios y un jolt una vez si ah hijo de puta ahí esta perfecto uno mas no jodemos mas 5 pokemon ahi esta otra vez para decir me cago en todo me cago en todo me cago en todo me cago en todo ah dios joltion lanza llamas pin misil quien demonio le pone pin misil a joltion me pueden decir mierda arcan hay mata a alguien porfavor listo muy bien eh como estamos de vida voy a tener que curar revivir y hiperpoción no superpoción que tengo 7 porque me llaman pepe ahi esta ahi esta me partí de experiencia ah tengo 2 me partí de experiencia me he olvidado me han dado tengo 2 me partí de experiencia ok mira tu dejara saque ahora listo a ver vamos a empezar hola bienvenido al gimnasio serenity ahora vas a sufrir una descarga de 5000 voltios wow que frase mala bueno a pelear ah esperen que tengo que adelantar la velocidad para que salga este cuadro negro ahi esta gliner busca pelea con su chaqueta de botones de hotel empieza con un ánfaros al 46 estamos medio bajo de nivel eh me voy a poner dentro en ánfar fuera de cámara no cocos de doka hall spora porque todos los ánfaros tienen que tener spora ese que te baja la velocidad vantaje a luz ok triturar y se va critical hit perfecto uno menos ajá la buena en el 47 se strike a la cerda loca en el 47 nooo como en serio me quedé sin mas pepe bueno luciano te voy a poner para que te sacrifiques y poner a usar un ether en excavar aunque el talado no esta usando ah bueno tengo que aprovechar que aún me queda fuerzas bien 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 capo nuestro luciano que se va a dejar dentro de poco se va a dejar de llamar luciano le vamos a cambiar el nombre bien bien se bujido no te sirve de nada y mordisco tampoco excavar y a tomar por saco dios ay que poronga la estatica mierdera bueno no importa a ver uuuh electiviger electiviger señores quedan dos todavía estoy en el uso de bloqueo no puedo escapar eso es un desperdicio de ataque me esculto me oculto como un campeón que vas a usar ahora puño cometa puño cometa es tipo lucha no? uuuh eso puede doler para para crocodiles que es tipo siniestro pero uuuh pistola pistola de agua por que tiene pistola de agua en electiviger? noo eso esta noo esto es estar chetado puño cometa fallo me oculto a ver atacamos primero perfecto fallo y excavar yiii adios electiviger perfecto puta madre un puto electiviger con pistola de agua donde vieron esa? y le quedan luz ray que vamos a hacer un mano a mano luz ray contra luz ray para ponerle más emoción a la pelea esta me baja el ataque y me lo baja a mi perfecto lo que vamos a usar contoneo cara de susto me baja la velocidad no se para que si le deja más rápido que yo me llevo a 6 niveles a ver hay que preguntarle después no importa ok lo hacemos enojar le sube el ataque pero lo confunde vamos a usar triturar porque es un ataque que le va a hacer daño porque no es tipo oh fuck me esta tomando el pelo carajo José se ha confundido esta confundido triturar y puto ok como esto va a durar eternamente vamos a poner de vuelta a vamos a poner la arcana ahí ahora vamos a usar la lanza y llama el loco así lo quemamos un poco de suerte perfecto perfecto se fue la confusión carajo y dale con contoneo me cago en todo vamos a ver que en ahí ataque más lanza llamas y adiós y así amigos míos amigos míos perdón terminamos el séptimo gimnasio si no me equivoco felicidades felicidades fuiste muy poderoso y tus movimientos marcaron la diferencia toma esta medalla la medalla de energía con ella podes usar vuelo y toma esto también la mt 24 contiene rayo un ataque electrizante ah mira que bueno conseguimos rayo aunque ya tengo la luz del con rayo así que no me hace falta y amigos míos conseguimos otra medalla y a ver si no me equivoqué ah no esta es recién es la sexta mire vos pensé que era la séptima bueno faltan dos medallas todavía así que amigos míos creo que vamos a dejarlo acá ya casi llegamos a los 20 minutos y no quiero alargarlo más creo que después tenemos que ir por aquí no sé así que amigos míos vamos a dejar el capítulo acá ya saben pueden suscribirse si no están acá suscritos al canal pueden darle like comentar o suscribirse ya lo dije compartir el video o darle like soy lorcha1044 muchas gracias a todos por verme nos vemos próximamente gracias hasta luego cuídense mucho